¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Quiero copas a ti, así entenderemos que brindar Le doy la mano, hija Y de ese año que viene Tendremos más de lo mismo, con ver la cosa mejor Sin lugar emocional, con el campo de un niño Con la ternura de un beso, que alguien nos da Y de buena mujer, si aquí le haremos caso al corazón Y borraremos la pena, y tanto mal humor Dime que sí, por favor Tendremos el razón Y viviremos la vida, tratando de ser mejor ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Y de toda la vida ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Y de toda la vida ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Alegría, 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 alegría ¡Alegría, alegría! ¡Suscríbete al canal!